Bueno, a los que me conocen, yo soy Menta Deis, Pamela Díaz, escalante en Mundo Corporativo, ahora Menta, y acá el gran capo de capos, Milton. Es tu turno, tu turno. Es mi turno, es mi turno. Sí, bueno, un gusto para quienes están, tanto desde la comunidad que tengo como la supercomunidad de Pame, de Menta. La conozco hace un año o dos años, si no me equivoco, gracias a Internet, y realmente su trabajo lo he venido siguiendo y lo he venido presentando en varias ocasiones, justamente cuando hablaba de marca personal, porque si hablamos, ahora se habla mucho de reinvención, y yo creo que hay un sentido, también se habla de adaptación, pero sí es verdad, y esta palabra no está por las puras, que la reinvención es importante, ahora de pronto somos más conscientes, pero siempre estuvo. Y hubo personas, o hay personas, empresas, personas profesionales, que han dado giros en su vida radicales, ¿no? Una cosa es evolucionar, otra cosa es irte acomodando en la situación, otra cosa es cambiar casi que radicalmente, o descubrir alguna otra parte tuya que siempre estuvo ahí, pero que no tiene nada que ver con lo que hiciste antes. Y puedes brillar tanto o más, pero sobre todo ser más feliz. De hecho, cuando yo comencé con todo este tema de la pintura, yo ya venía en mi propia película, tipo Eat, Pray and Love, Comer, Amar, Rezar, yo quería saber cuál era mi propósito, o sea, yo estaba siguiendo el modelo clásico, que es, naces, estudias, universidad, instituto, lo que sea, mundo corporativo, cásate, ten hijos y ya está. Pero yo entendía dentro de mí que ese modelo no me conformé, dije, esto no puede ser, o sea, yo no he llegado acá, o sea, la Tierra no es plana. Entonces, quise un poco entrar a curiosear, a saber quién más había, y cuando descubrí lo de la pintura, me pareció que fue súper potente, me pareció que llenaba ese vacío que el mundo corporativo no me lo daba, porque el mundo corporativo era muy estricto, muy formal. O sea, yo recuerdo que iba a mis reuniones con un blazer color amarillo, color menta, color fucsia, y ya era el lunar. Ya de por sí era la única, quizás, mujer en un directorio. Total. Ya era un lunar con un blazer, con un sastre color fucsia. Pero yo decía, no puede ser el mundo así de gris, ya Lima es gris, ¿no? Entonces empecé a pintar como un hobby, empecé a pintar como algo, como te dije, para mí. Más adelante te cuento el secreto de qué es lo que hice cuando empecé con ese proceso, que lo leí en un libro y entendí varias cosas. Pero muchas personas han experimentado este proceso, que yo lo tuve durante tres años, en esta cuarentena. O sea, entraron a la cuarentena siendo abogados, y terminando la cuarentena se dieron cuenta que quieren ser cocineros, chef, o quieren tener otro tipo de propósito. O tienen que evaluar otro tipo de acción, otra faceta, porque la que tienen actualmente también no les lleva a poder ejecutarla. O en casos extremos, ya fue. Y aquí, retrocediendo un poquito, sobre todo para la comunidad de amigos que tengo, y que no todos tienen el gustazo de conocerte, y ahora te aseguro que van a seguirte muchísimos. El caso de Pam es súper interesante, y me identifico mucho con ella, porque también, de alguna manera, yo viví ese cambio un poco antes. No fue radical, aunque sí la pintura, como factor común, tuvo que ver. Porque yo iba en el camino, de hecho, estudiaba ingeniería, pero tenía mucha influencia artística. Estudiaba en la Católica ingeniería, y tenía la Facultad de Artes al lado, y era frustrante y trágico, y finalmente ya había elegido de verdad lo que quería de corazón, que era la publicidad, y eso me dio el cambio. Y en el caso de PAME, durante buen tiempo trabajó en una empresa de transformación digital, ¿no? O sea, y de hecho, y lo hacía bien. O sea, no es que PAME era una ejecutiva, pues ahí, de proyección media, digamos, ¿no? No, o sea, lo hacía bien, pero no era lo suyo. Y el cambio ahora, quienes están viendo ya su Instagram, o lo ven luego, es arte puro, ¿no? Arte puro que, claro, como comenta ella, de pronto en su vestir y en su atuendo, ya, de alguna manera, adelantaba esa apertura, que también me pasó a mí. Yo cuando llegué a Perú, luego de vivir en España, también la Lima Gris me golpeaba, y yo dije, pues si el cielo es gris, yo le meto color. Y mis corbatas eran igual, fucsia, rosada, verde, naranja, azulino. O sea, le tenía que poner color porque necesitaba esa intensidad, ¿no? Pero, bueno, entonces PAME enfrentó este cambio. Yo creo que lo hizo bastante bien y ahora dedicada ya como artista, pero también trabajando en dinámicas con personas y empresas. Está haciendo esta parte de conversión que sí es importante, pero lo que comenta ella al final es clave y por eso también estamos aquí. Porque se está dando el caso para muchas personas que por este contexto de crisis muy fuerte y que va a durar buen tiempo, hay personas que se enfrentan, no a lo que PAME y yo en su momento tuvimos a nivel de pronto vocacional o de definir un poco la vida que queríamos, y por mucho que hayamos tenido cierta crisis, no en este contexto. O sea, no había un tema de que si no defino pronto, no, teníamos cierto espacio y colchón de tiempo, de pronto de dinero para poder manejarlo. Pero ahora hay personas que, claro, dicen, no puedo hacer esto más o no por ahora, ¿qué hago, no? Cambio por ahora, giro totalmente, de pronto tengo este talento y no me he atrevido. ¿Cómo puedo hacer ese paso en un tiempo relativamente corto? Porque hay muchos que ahora buscamos, bueno, que buscamos igual sobrevivir, ¿no? O sea, sobrepasar este momento complejo. De hecho, cuando yo estoy muy metida en el tema de creatividad, me estoy leyendo todos los libros, habidos y por haber, y también lo conecto mucho con experiencias, y creo que las mejores soluciones de mi vida se dieron cuando no pude solucionarlo con la respuesta que todos hacen o que uno haría. Entonces, recuerdo mucho esa frase como que cada problema de tu vida lo tienes que ver como un desafío creativo, y cada vez que tú quieres darle una solución, no puedes tomar ninguna de las soluciones que has usado antes. Y esa era un poco la clave que se utilizaba Leonardo da Vinci, que es el padre del arte y el padre de la invención, que a él juntaba dos objetos, podía juntar una batidora y una llanta, y de esos dos objetos, él sacaba un invento, y no se iba de su taller hasta que lo lograba. Entonces, yo hice un ejercicio, lo mismo, con rubros, y era como que ahora un hotel se tiene que volver un co-working, y lo dije contigo en una conversación como que hace un mes, y Casamina acaba de sacar que va a rentar sus habitaciones para personas que quieran vivir ahí, ¿no? Máximo dos personas. En todo caso, por ejemplo, hay toda una disyuntiva con Rappi, con Globo, de que sí deben brindar servicios y no. Señores, eso no es la disyuntiva. Ellos deben ahora como que alquilar su aplicativo como una pasarela de pagos para todos los comerciantes que no tienen desarrollado una tienda online, o no tienen como que todo el e-commerce, y como que mientras más rápido Globo y Rappi se transformen, nosotros, ellos van a poder salir mejor de esta situación. Entonces, el vivir una vida creativa es como que, ¿qué es lo que me gustó a mí hacer en esta cuarentena? ¿Qué es lo que disfruté? ¿Qué es lo que me fascinó? ¿Qué cosa odié? Y de lo que a ti te gustó hacer, de lo que tus habilidades a ti te ponen en valor, tienes que ver qué necesita el mundo en este momento, y cómo tú lo generas, lo profesionalizas, y lo empleabilizas, ¿no? Era como que, oye, no podemos salir a comprar insumos para lavar el auto. ¿Con qué lavamos el auto? Con toallas viejas, con cepillos de dientes para las llantas, con cualquier cosa que no se pueda utilizar antes. Entonces, esas cosas, tú dices, oye, ¿y si hago este invento para que más adelante gente lave si suba auto porque está buenísimo? ¿Me entiendes? Entonces, ahí salen los nuevos productos, los nuevos servicios, las nuevas cosas que una vez, a veces nosotros pensamos que nadie le va a dar pelota, pero al final, al cabo, es usar la creatividad para potenciarlo, ¿no? Y muchas veces dice, no sabe cómo, y yo te voy a decir un secreto que descubrí en este libro que me acaban de preguntar que se llama El camino del artista. Cuando yo descubro la pintura, lo llevo por, muy dentro, era como decirle al mundo corporativo, hola, me gusta pintar, imagínate, nada que ver, estamos hablando de 2016, 2017, donde estábamos mucho más cerrados en tema del arte, el tema del arte acá en Perú ha evolucionado muchísimo, y lo que yo hice fue alquilarme un pequeño taller donde iba los sábados y domingos, e hice las paces con mi niño interior, y yo creo que muchos de nosotros hemos hecho las paces con nuestro niño interior a modo de estrés, a modo de preocupación. O lo has encerrado en el cuarto, hay muchos que han encerrado en el cuarto y no lo ven más, claro, es terrible. Y lo que yo creo que ahora es una buena, un buen ejercicio es, ¿qué te gustaba hacer de niño? ¿Cuáles eran tus programas favoritos? ¿Cómo era tu niñez? ¿Qué era con lo que más jugabas? ¿Con qué objetos te gustaba tener más conexión? Y cuando tú haces esa lista, empieza a fluir la creatividad, y cuando tú tienes tu problema al lado y dices, oye, yo tengo una empresa, una productora, tengo una productora, pero si eres una productora, puedes gestionar buenas personas, tienes contactos, entonces vas a poder tú organizar grandes instituciones para el tema de delivery, para el envío de personal, entonces es como que transformar todo, ¿no? Ahí hay un tema súper importante que has tocado, y tiene que ver, ya sea porque te adaptas o te reinventas, porque la reinvención no es que te niegues a lo que eras antes, o mejor dicho, no va en contra de lo que tú tienes, muy probablemente hay un punto de partida en tu nueva faceta o en tu nueva vida que ya ha vivido contigo, dentro de Café Taipa tenemos seis claves que las aplicamos también para la marca personal, para que desarrolles la marca personal, inclusive aplica para que la reinventes, y la primera clave que es importante y que la acabas de decir porque es la primera, tiene que ver con tu historia, valores y con la cultura que aprendes en tu vida, y de la cual la infancia tiene, o sea, esos cinco, seis, siete primeros añitos es el ADN puro, ¿no? Es esto. Sí, en el caso del FAME, menta deis no es gratuito, o sea, su vida es menta pura, o sea, todo lo van a ver, inclusive en su Instagram, en su casa, menta deis completo, y es verdad, ¿no? Entonces, es importante que a la hora de evaluar algún cambio o de entrar en una crisis personal y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no estoy contento con esto que hago? ¿Por qué siento que no me satisface el 100%? O en esta crisis, ¿qué puedo hacer de más o diferente para dar otro paso y poder encontrar otra alternativa? Muy probablemente, el 50% de esa respuesta ya está en uno, pero tienes que explorar. Claro, obvio. Claro, y tienes que ver qué has vivido, qué aficiones tienes, y porque alguna de ellas, que de pronto en febrero, ¿no? Antes de la crisis te parecería absurdo encontrar eso que sí me gusta, pero trasladarlo ahora a esta realidad, en esta crisis de pronto tiene más sentido que nunca y la puedes aplicar porque hay un tema. Estamos obligados a hacerlo. O sea, el que se quede en este momento a nivel profesional, a nivel empresarial, lo va a tener muy mal. Y hay una pregunta acá, acá nos dicen que se juzga por un parte de su familia. Ojo, cuando yo decido empezar a pintar y yo le empiezo a contar a mis amigos más cercanos y a mi familia, me miran como diciendo, ¿qué te ha pasado? Y justo coincidía que yo termino una relación. Entonces todo el mundo atribuía que yo me empecé a dedicar a la pintura porque estaba como que con el corazón roto y como que estaba así triste y todo. Y era como que, ah, la pintura la está rehabilitando. O sea, era un proceso, ¿no? Pero lo que no sabían es que yo estaba como que súper convencida que había descubierto mi propósito de vida. Y algo muy importante, que cuando tú empiezas a comunicar tu marca personal, tú necesitas ser totalmente vulnerable porque de la vulnerabilidad se desprende todo el tema de la valentía. Y creo que muchos de nosotros vamos a tener que ser vulnerables a lo que, oye, en enero me viste alquilando casa de playa y pasando la mostro y diciéndote que me iba de viaje en julio a Europa, pero ahora no tengo trabajo y no tengo ni siquiera qué voy a hacer. O sea, hay que ser vulnerables para también comunicar nuestra marca de personal y decir, no, tengo mi situación segura. Y eso parte de poder también ponerte en valor para que tú también puedas ofrecer tu empleabilidad y tu marca personal sea desde un inicio 100% honesta. Y un consejo que les doy es que yo creo que muchos vamos a salir ahora a buscar nuevos trabajos, trabajos, y vamos a tener que partir de ¿nos van a juzgar? Oye, ¿ella no era la gerenta? Oye, ¿él no era el jefe? Oye, ¿él no tenía su propia empresa? Sí, eso era antes de una pandemia, pero hemos vivido una pandemia y nuestra familia, nuestros amigos, nos van a juzgar, pero ahora no se trata de ellos, se trata de nosotros. Yo creo que habría que ser bien osado para, y puede pasar, ¿no? Que alguien juzgue en esta circunstancia a otra persona por algún cambio o error. Porque si algo también golpea esta crisis desde marzo, ¿no? Es la soberbia, ¿no? La soberbia y el creerse lo máximo. O sea, quienes estaban en la mejor de las posiciones pueden no estarlo ahora y tienen todo el espacio para poder, como dices, sentirse vulnerables, mostrar esa vulnerabilidad y buscar otra opción en la que de pronto no tengan la seguridad para nada que sí tenían antes. Y la marca personal no es que es un escudo que te hace invencible. La marca personal te genera una imagen, si es cierto, de lo que tú eres. Y eso que eres no es que eres perfecto ni que eres un robot y tal. Eres una persona. Una persona que puede tener valores, pero que tiene toda la capacidad de reconocer faltas porque a todos nos va a pasar. Y justamente en esos momentos más críticos es donde la marca personal se pone más a prueba, ¿no? Y son los llamados momentos de verdad que te pueden destruir la marca personal si es que lo hiciste mal y encima no reconoces. O justamente te la pueden potenciar, pero parte de un momento crítico, ¿no? Entonces ahora hay, yo creo, unos dos o tres posibles escenarios para las personas y son válidos, ¿sí? Inclusive en Estados Unidos Amazon, por ejemplo, apenas empezó la pandemia en las pocas semanas contrató a más de 100.000 personas, muchas de las cuales ya eran desempleadas. O sea, ya eran desempleadas de cualquier sector. O sea, tenían que trabajar. Y si yo tengo que trabajar en el corto plazo, yo sé que no me voy a dedicar a esto, pero tengo que ganar dinero y no pasa nada. Y si tenía antes un cargo, no pasa nada. Pero luego, sí, claro, puede ser que tengas, sí, la opción de encontrar otra faceta que sí tenía que ver contigo y te puedes dedicar a ello. O un giro completo. Que fue tu caso y que ahora puede ser más repetido en otras personas. Y ojo que la marca personal es como que Pamela ahora es menta days y solo pinta. Yo creo que te estoy poniendo en valor de que yo dejé el mundo corporativo como marquetera para poder decirte que ahora pinto arte. Entonces, creo que si ahora lo estoy comunicando, ver el trasfondo de lo que yo puedo hacer, ¿no? Y si más adelante el arte se queda en un status quo, yo he puesto en valor mi talento de comunicar y yo puedo tocar puertas y decir, mira, o sea, menta days ha sido mi emprendimiento, ha sido mi trabajo durante esos meses, pero ahora necesito esto, ¿no? Entonces, yo creo que cuando uno no para, cuando uno no se detiene en poder aprender, en poder comunicar, en poder mostrar su valor, es ahí donde la marca personal se fortalece, ¿no? El día de ayer escribí un artículo que es creatividad en tiempos de pandemia y es como que, oye, Pame, ¿pero cómo haces para escribir en esta situación? Y yo le digo, es que esta situación no va a acabar mañana ni pasado, esto se va para un año, dos años y ya no vamos a ser los mismos seres humanos. Entonces, tienes dos posibilidades, o crisis o oportunidades. Y acá es donde cada uno tiene que decir o compartes el meme en tu Facebook o empiezas a compartir noticias que no tienen ni siquiera una verificación para saber si son falsas. Empiezas a ser totalmente hater en tus redes sociales, entonces te quedas en el grupo donde nunca vas a comunicar cuál es tu valor hacia la sociedad, hacia el resto. Entonces tú dices, oye, ¿por qué otras personas siempre las llaman para trabajo? ¿Por qué siempre las tienen como que top of mind para poder llamarlas en cualquier momento para cualquier como que cachuelo? Y a mí nunca me llaman y le digo, haz un examen y verifica qué has estado compartiendo en los últimos días en tus redes. ¿A quiénes sigues? O sea, ¿quiénes son tus...? O sea, hay algo que me encanta que dice Austin Kleon y es como que siempre ten mentores, ¿no? Y yo te tenía de mentor, o sea, yo te sigo a ti hace muchísimo tiempo y yo me acuerdo que fui al centro empresarial a escuchar tu charla, tu libro y ese día, como lo dice, ¿no? Un ejercicio de marca personal, anda y preséntate con el autor del libro y te compré tu libro, te agradecí y desde ahí como que por cosas de los días nos encontramos en eventos, de hecho hace un año estamos en... Sí, en un seminario, claro. Sí, sí, en el seminario de gestión de personas y es como que cuando tú estás con el conocimiento, sigues a la persona, la admiras, ves su contenido y puedes tú tener una conversación donde cuestionas, donde tienes tu posicionamiento de ideas muy claras, tu marca personal te acompaña porque no vas a titubear, no vas a tener ningún momento de hola, ¿cómo estás? ¿qué le voy a decir el TikTok de ayer? O sea, ojo, no tiene nada de malo, me encanta ver TikTok, a mí me encanta verme, pero también tengo mi... es que es relajante y sobre todo en esta época y yo digo, nací en la era equivocada, pero yo creo que creo que nuestra relación de amigos es fruto de tu marca personal porque gracias a eso yo me acerqué, te admiro, te sigo y eso hace de que tú te puedas acercar a cualquier persona que sea tu mentor en cualquier evento y le digas, leí tu libro, leí tu columna, vi tu reportaje y eso hace que tú contribuyas con tu seguridad en tu marca personal. Totalmente, y ahí hay un tema bien interesante porque muchas veces podemos seguir a alguien, admirarlo de lejos, de pronto, y esta persona tal vez ya nos conoce, ya nos admira, ¿no? De hecho yo cuando vi tu trabajo me quedé alucinado con la historia detrás que hay y que hay y que sigue, pero sí es importante el tener, yo diría, y me pasa, yo lo que tú has hecho lo he hecho también en varias presentaciones y es súper importante porque sí es cierto que uno se acerca con admiración y muchas veces del otro lado encuentras a una persona absolutamente cercana, sencilla y agradecida, ¿no? Con ese gesto que tienes y que terminan siendo de pronto muy amigos y algo importantísimo que en este mundo se hace necesario y más ahora que es compartiendo conocimiento, colaborando y apoyándose porque es otro también otra característica de la marca personal. La marca personal no implica que soy solo yo, brillo yo, por ahí un par de contactos y hago mi networking y avanzo. La marca personal. O sea, creo que el peor es cuando tú dices a esa persona me interesa para esto. Cuando tú piensas así es como que partes de la soberbia total. Total. Y yo le llamaría eso anti-marketing porque uno cree marketing, claro, es venderme, no es venderte. O sea, que puede como resultado de una acción lograr algo positivo para ti, sí, pero el marketing viene de generar una relación. Exacto. Y una relación real, verdadera, de la cual pueden salir frutos, business, lo que tú quieras. Pero es una relación, ¿no? Entonces, eso es algo que creo que debemos tener muy en cuenta y más aún en estos momentos. Más aún en estos momentos porque de pronto estamos buscando también soluciones por nuestra cuenta y no tomamos en consideración que hay personas que nos pueden apoyar, inclusive ex jefes o personas que miramos que nos pueden apoyar o que nos pueden orientar en estos momentos y no recurrimos a ellos. Y hay un tema importante también en lo que hablaste acerca de no quedarse, ¿no? Es importante este momento de poder tener acción por un lado y hay algo importante para los emprendedores que nos ha pasado, que te ha pasado seguramente, que también es un tema, claro, esto sí, rápidamente, de ensayo-error, ¿no? Quiero decir, hay intentos sobre el propósito que tú tienes, el camino que quieres seguir, que puede al inicio no ser, pues, este el ideal, puedes tener traspíes y tal, pero si tienes clarísimo la intención hacia dónde apuntas, lo puedes volver a intentar. Ahora, lo que sucede en esta crisis, que de hecho tiene componentes especiales, es que casi que tienes que asegurar algunos pasos porque si tienes necesidades a nivel económico y tal, no te puede ser el lujo de tanta prueba, ¿de acuerdo? Claro. En ese momento o en esa circunstancia que es la de muchos ayuda mucho a la colaboración porque la experiencia de otros va a aportarte a ti y te puede disminuir el ensayo-error, que es súper importante, ¿no? Ya lo que aprendieron otros te lo transmiten y te orientan y en el caso de mentores, como lo dices, es súper importante, es importante a nivel corporativo y a nivel personal. Yo más de una vez he evitado meter la pata, pero a veces por el temperamento porque felizmente tenía personas que son un lujo para mí de poder y muy mayores. Mi maestro Manolo Echeverray que me enseñó justamente creatividad en la universidad. Que de hecho él tenía, muy interesante y que va en línea con lo que has comentado, una dinámica en creatividad que se llamaba Stupid Enterprises, ¿no? Y que se decía que tenías que promover la cuchara con hueco. ¿Cómo vendes una cuchara con hueco, o cómo vendes una alfombra mojada? Una cuchara con hueco se la vendes a una persona que tiene mucha ansiedad y quieres que coma despacio. Entonces le dices, con esta cuchara vas a adelgazar porque vas a comer más lento. Y es verdad, funciona. Pero Pamela, no se vale contigo, pues, o sea, tú vas a tener la respuesta, pero en ese tiempo, pero a lo que me refiero que él, que es mi mentor en publicidad, yo cuando tenía dudas de algo o quería reaccionar, lo llamaba, le contaba el caso y él me orientaba hacia dónde ir y me ayudaba en ello para evitar el ensayo error porque hasta podrían haberme despedido por aquella situación. Entonces, lo que dices me parece súper importante. Y entonces, conociendo un poco más del trabajo que haces, porque algo también que has dicho y ahora quiero que por favor lo desarrolles, es que tú puedes pasar otra etapa a otra carrera, a otra profesión, ¿no? A otro oficio de pronto pero te sirve muchísimo lo que aprendiste antes. O sea, no es que te divorcias y multiplicas por cero aquello que has aprendido en lo que has trabajado, te acompaña. Y si bien Pame ahora en el caso suyo se dedica al arte, le sirve de mucho el mundo corporativo. Obvio, de hecho, yo quiero contar algo que tú has dicho, ¿no? Yo empecé a pintar el 25 de diciembre del 2016 y en el 2017 yo fui 100% corporativa y fue el año donde más aparecí en medios. Estaba en comercio, en gestión, en aptitud, estaba Pamela corporativa en el pico y yo no me alejé y no dije como que ah, entonces Pamela ya es menta deis. No, fui con cautela y algo que siempre le digo a todo emprendedor que tiene esa corazonada que ha descubierto su propósito, no lo saque a decir a mil vientos porque está en un proceso de introspección. Entonces, en ese momento tu marca personal sí puedes ir contando a quienes consideres y los puedes ir diciendo de una manera sutil, pero no es como que mañana renuncio y dejo al mundo corporativo malditos todos porque voy a dedicarme a pintar. No, o sea, porque gracias al mundo corporativo y esa base que me ha dado puedo yo ahora manejar el arte de otra perspectiva que todo el mundo me dice oye, esto no me enseñan en la universidad de arte, o sea, Maquita, no, mi perro no sé qué he visto, me da nervios. Bueno, y lo que voy es que yo en el 2017 que estuve punche, 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 en el 2018 como que ya le empecé a dudar, ahí dije me lanzo, no me lanzo, empiezo a publicar un poco más, publiqué un poquito más y ahí es donde me llama Larcomar. A los dos meses me llama Yoqui Plaza, los tres meses me voy a, me lanzo un libro que se llama Reinventa tu creatividad y algo que te ayuda a la creatividad y la conexión, ojo, cuando hablo de creatividad no estoy hablando que seas artista o seas como que publicista, cuando hablo de creatividad es que tú te conectes con tu niño interior para sacar los inventos que Leonardo da Vinci los hizo y de eso se trata, ¿no? o sea, inventos de productos, oficios. Entonces, el 2019, que fue el año pasado, empezó y yo ya sabía, ya sabía que ya el mundo corporativo no me estaba llenando del todo. Aún así, decidí asumir un nuevo reto porque yo, como Pamela Corporativa, dije, quizás ya estos cuatro años, estos cuatro años en esta empresa Inventa Days ya están haciendo que sea muy monótono y no puedo entrar jamás en una zona de confort. Entonces, decidí cambiar de rubro, cambiar de puesto e irme a otra empresa el quíntuple exigente, súper fuerte y de verdad que intenté para yo realmente probar si era lo que yo quería. O sea, yo misma me puse a prueba y este año cuando comenzó enero habían muchos retos en la compañía, estaba todo súper como que bien exigente y me empezó a pasar algo que no sentía hacia nunca ya no me hacía feliz ir al mundo corporativo. O sea, se rompió el amor, se rompió el amor, ¿no? Y ahí dice, ¿me lanzo o no me lanzo? La pregunta del millón. Cuando tú ya te pusiste a prueba, cuando tú, yo dejé de veranear dos años, dos años completos, Sandrita, por ahí también vi el comentario de Carolina, un beso a las dos, yo dejé de veranear dos, así dos años, todos los fines de semana me dedicaba a chambear, a pintar, y yo decía, no estoy teniendo vida para nada, y cuando tú dices esto, estoy teniendo la vida del emprendedor, entonces me lanzo con todo. Sí, claro, claro, claro. Pero yo creo que es bien válido que cuando tú empieces a tener tu emprendimiento y quieras reinventar tu marca personal, no te puedes tomar el tiempo que yo me tomé porque no, o sea, ya los tiempos de pandemia no lo hacen, pero en mi caso sí tuve mucha cautela. Al principio fui yo con mi emprendimiento, fui conociéndome, fui viendo, el siguiente año un poco más, y el tercer año cuando ya estaba con todo, dije, me voy, me voy, y ahora sí ya no me para nadie, era como Forrest Gump, corriendo, ¿no? Y de pronto volteo y digo, oye, hay gente conmigo corriendo al lado, y era como que, ¿por qué me acompaño? Y me decían, no, porque me gusta lo que haces, entonces sigo corriendo. Mayita, hello people, dice. Ahí hay un tema, bueno, varios temas de los que has tocado, yo siempre trato, y esto sirve mucho porque en la metodología de marca personal, hay algunas pautas que pueden servirle a quienes nos escuchan, y en general, para tener como un check, ¿no? No si lo estoy cumpliendo, que ojalá que sí, pero sí tomarlo en cuenta, ¿no? En la primera habíamos hablado que era la cultura, está alineada a los valores y a la historia de una persona que ha tenido a lo largo de su vida, y que ahí puede estar en el primer punto de partida para el siguiente cambio o el siguiente paso. Lo segundo tiene que ver, y ahí es un tema muy interesante, porque cuando tienes marca personal generas una reputación, que en tu caso la tenías y buena en la parte corporativa, y te vas a un área en la que no tenías reputación, pero no porque ser mala, es que no la tenías, o sea, no tenía nada, no tenía nada, y ahí es un trabajo, sí, de verdad, que tiene que ver con reinvención, y en este caso es un inicio de cero, donde empiezas a trabajar tu reputación a nivel del arte que generas, y donde, como la reputación es lo que otros dicen, no lo que tú dices, vale mucho la comunidad que empiezas a tener, y eso sí es algo importante, y lo has dicho, ¿no? Siempre tu reputación va a tener más valor en fuerza y va a ser más positiva con tus amigos, con la gente más cercana a ti, que es gente que te conoce, que te conoce inclusive aquellas facetas que nadie, nadie se entera, ¿no? y con quienes puedes además hacer algo que también hiciste que tiene que ver con el ensayo de horror, con la prueba y el piloto, o sea, yo no cuento a todos lo que voy a hacer, lo hago y le cuento a las personas más cercanas, no para que me adulen, sino para que me apoyen, y de pronto lo que tenga que mejorar o orientar o reorientar lo haré con ellas y luego me lanzo ya. Entonces, el apoyo de la gente que nos conoce y donde también pueden estar los mentores, es una clave dentro de lo que trabajamos que se llama community power, es poder de comunidad, y el poder de comunidad no se queda solamente porque tengo fans en internet o en Twitter o en Instagram que sí, pueden ser gente que nos puede querer y apoyar, el poder de comunidad está en la gente que más va a apostar por ti, o sea, que mata por ti, que es tu fan porque es tu amigo o tu amiga y te quiere y te sigue y con quienes puedes, inclusive equivocarte y te van a seguir apoyando, ¿no? Y es entonces en los cambios que queremos dar las primeras personas a las que debemos recurrir y esa clave es importantísima. Yo te cuento algo súper bonito de lo que acabas de decir porque va a ser un tip para todos los que están emprendiendo. Mis papás tienen unos negocios que cada vez que abrían una tienda hacían una inauguración e invitaban a la familia y como que era algo íntimo pero me acuerdo que iba hasta un padre y recuerdo que esto se me quedó muy chiquita porque era como que un hito, un emprendimiento de mis padres y cuando yo decido acá está esta niña que ladra, ya se fue porque sabe que estoy en cámara. Bueno, era julio del 2017 y yo dije tengo que comunicar esto que estoy haciendo a mis círculos amigos, no tengo un espacio físico, no tengo una tienda, llamé a un amigo que tiene una heladería en conquistadores y le dije oye, tus colores se prestan monstruos con mis cuadros, me prestas tu local un sábado en la mañana y como que a todos los que van yo les invito helados y me dijo pero por supuesto súper lindo mi amigo de la universidad y les mandé una invitación a todos mis amigos, a mis tías, a mis amigas de la universidad, del colegio y fue la inauguración de Ventadais y fue como que mi familia, mis papás y mi mamá con flores y yo sé que en el fondo decían es como que hay su emprendimiento, qué bonito, ¿no Pamela? La vamos a acompañar en esto, con esa locura de Ventadais pero yo sé que en el fondo yo veía a toda esa gente y decía si toda esta gente está creyendo en mí y está viniendo el día de hoy porque me estoy lanzando como artista, algo power va a salir, entonces hay que creerlo y hay que confiar y no fue desde julio del 2017 hasta junio del 2018 que a mí me llaman para mi primera exposición pero lo que yo sí hice es lo que tú acabas de comentar, yo reunía a todo mi grupo y presenté mi primera muestra cuadros sin enmarcar hojas así que había pintado de caras sin enmarcar porque yo no sabía y mis amigas y mis amigos me compraron los cuadros o sea no sé si porque les gustaron o porque por pena pero me lo compraron y recuerdo que eso me llenó de muchísimo amor y de muchísimo aliento bueno acabo de ver a un amigo español Juan Pedro Morina Cañabate que es un profesor de comunicaciones y además consultor crack y habla justamente de la importancia de renacer del don que tenemos de renacer y de hecho un cambio puede significar justamente un renacimiento y es un renacimiento cuando el cambio es como el que has tenido como el que yo tuve yo cuando dejé de estudiar ingeniería y me fui a la publicidad sobre lo que comentas y de hecho había vi una pregunta ahí sobre cómo me lanzo ¿no? o sea tips para lanzarme cuando no hay mucho tiempo sobre todo porque no hay mucho tiempo no, no, no hay mucho tiempo pero el contexto de hecho es diferente hay una dentro de las claves que tenemos la clave 3 es la clave el contexto ¿no? contexto social político y económico siempre lo he oído este es el peor o sea este realmente es el peor contexto que puede haber para las personas y para las empresas y lo sabemos y por tanto el periodo y el espacio de ensayo de error que teníamos antes ahora es mucho menor sin embargo y esto es importante sin embargo hay principios que aplican de todas maneras el primero tiene que ver mucho con creer en la propuesta que uno tiene y para que creas en lo que tú tienes en lo que tú quieres trabajar es importante que sepas que un talento o una formación o una vivencia tienes para aquello que vas a hacer claro que si te metes a hacer algo nuevo porque te da la gana y realmente no tienes ningún hilo de formación ni de tu infancia no hay nada va a ser complicado a menos que a menos que entres en un trabajo súper práctico súper de día a día para ganar dinero que es válido para pagar el incendio económico es válido pero si quieres pensar en algo tuyo tienes que tener una relación con algo que has trabajado antes trabaja el tema del apoyo de los amigos no solamente para que te aplaudan realmente es para que te apoyen y para que te orienten si puedes ubicar mentores ahora gente que sepa del área a la que tú vas a vas a presentarte y lanzarte también es importante el periodo para este este proceso es más corto y realmente no se va a aprender más que cuando empiezas a hacerlo entonces con pautas mínimas como la gente que conoces y que te puede apoyar como un mentor investigando por supuesto pero con el tiempo corto sí que te tienes que lanzar y estar dispuesto a equivocarte pero no solamente equivocarte porque equivocarte es que fácil sí me equivoqué no equivocarte aprender y reaccionar y corregir pronto eso es súper importante es un proceso muy de startups que ahora las empresas grandes y tú lo sabes porque has estado en una lo aplican que tiene que ver con el I am a Startup que es me equivoco aprendo giro y vuelvo y vuelvo a intentarlo para poder pronto encontrar la fórmula el periodo de crisis como les digo complica mucho pero para reducir ese margen de error es importante juntarme acercarme a gente que me pueda apoyar y me puede orientar y ahí recién vas avanzando y lo otro que también hemos dicho hace un momento la colaboración ¿no? la colaboración porque de pronto solo no lo hago con un socio o una socia así que pueda complementar aquello que yo no sé de hecho cuando yo estaba ya en ese proceso le decía como que ¿qué hago? ya el tema corporativo me ha fascinado me ha enseñado tanto pero ya mi vida ya estoy respirando harto o sea yo iba a una reunión y antes me sentaba en el directorio y para mí era ¿qué café quieres que te invite? yo era como que feliz y ahora era como que siempre en los directorios habían cuadros y me quedaba viendo los cuadros hacía conversación de ah mira este cuadro es de tal artista entonces como que ya dije no ya mi vida ya mutó no se trata de evolucionar o no simplemente como que mutaste y cuando yo tuve que hacer varias tuve que hacer varias varias checks parte financiera hacer un flujo o sea un emprendimiento realmente tienes que identificar si tú vas a vas a poder hacerla ¿no? y tú sabes que yo hice este ejercicio con enero y febrero y de pronto pasó esto y todo el mundo me dijo ¿qué te o sea ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer a tus sobrinos? la tía Paz me renunció a su seguridad en tiempos de pandemia ¡guau! ¡qué loca! y lo otro es como que yo venía tres años a un ritmo corporativo inventadéis o sea mis almuerzos eran como que diez minutos así comía rápido y me ponía a ordenar mis publicaciones sábados y domingos como que no salía y me tenía que poner a pintar ha sido como que mucho esfuerzo para poder dar de este cambio no es que yo lo hice de la noche a la mañana y yo creo que todo consta de sacrificio ahora lo que tú has dicho es muy cierto hay personas que van a tener que utilizar su valor para poder generar ingresos en esos tiempos de pandemia pero que no lo hagan como que quejándose ¿no? que disfruten el proceso oye Pamela ¿cómo voy a disfrutar el proceso? si es algo terrible si es algo terrible pero te aseguro que de esta vamos a salir mucho más creativos mucho más curiosos más observadores y esto nos va a permitir poder hacerla más rápido cuando ya todo está en la normalidad ¿no? totalmente y allí justamente estaba leyendo a un amigo Sidney que está diciendo claro y salir de la zona de confort aunque suene a cliché lo que pasa y de hecho voy a escribir sobre el tema de reinvención algo que ya habíamos conversado porque empiezan a criticar mucho la palabra hay dos temas primero hay mucha gente que se queja mucha gente que critica yo creo que aquellos que critican ahorita los que están cambiando o los que quieren cambiar los que se reinventan pues imagino que ellos deben estar en zona de confort ¿no? o sea o están en zona de confort y pueden criticar o están dedicados solamente a quejarse y no sé qué va a pasar con ellos felizmente que lo que está pasando ahora que es trágico pero sí que está llevando a que palabras como zona de confort como reinvención como adaptación sean comunes porque no lo eran antes no y aparte que nadie te decía que lo que me iba a pasar en China me iba a afectar a mí o sea estábamos como que en la burbuja del egoísmo totalmente en teoría el mundo era globalizado gracias a internet o por el comercio exterior o lo que quieras pero realmente ahora somos más conscientes de que se mueve un botón o pasa algo a miles de kilómetros y nos va a repercutir no somos una burbuja ni una esferita linda y feliz no y nunca lo fuimos tampoco ¿no viste esta película de Infecto Mariposa que al fin el aleteo de una mariposa puede generar un tornado y yo desde niña desde niña vivía obsesiva con esa frase y decía ¿cómo que el aleteo de una mariposa puede generar un tornado? y es como que el aleteo de la mariposa hizo que el bicho del mercado de Wuhan se metiera una persona y ya todo hay una pandemia mundial o sea existe ese dicho totalmente existe como les digo siempre existió lo que pasa claro creo que el aprendizaje nos va a salir caro porque ahora todo el mundo se va a enterar de aquello ¿no? pero la zona de confort realmente o sea yo creo que yo mismo la rompía y olvídense que nada aquí por pos y tal sino que sencillamente no era feliz con lo que hacía y eso me pasaba cuando estudiaba ingeniería inclusive me enrasó cuando yo trabajaba en el mundo corporativo y yo mismo renunciaba ¿no? o sea yo trabajé en Claro por ejemplo todo un año y sentía que que había tanto tanto esfuerzo en los procesos que yo ya tenía cajeta y pa igual que tú o sea yo trabajaba en el mundo corporativo y luego escribía en mi blog y tenía lo tuyo que no lo podía dejar porque primero que me ilusionaba mucho y segundo porque era mi independencia era mi sucesa la independencia pero en un momento yo decido dejar la empresa y luego estuve en una consultora y también un año bueno ahí estuve más de un año y medio pero lo dejaba porque no me sentía al 100% a gusto con lo que con lo que estaba haciendo sentía que tenía yo otro modo de trabajar que felizmente claro eran otros tiempos estamos hablando del año 2012 2011 con un Perú creciendo al 8% anual o sea era otra cosa pero pero justamente por ello uno se pregunta ¿y por qué dejas estas empresas donde te están pagando bien donde tienes un buen cargo y tal? y realmente sentía que desde dentro quería dedicarme a algo que me haga 100% feliz aunque sea un gran riesgo o sea porque es lanzarte bueno como se dice a la piscina pero aposté por ello ¿no? y entonces un profesor Javier Marcet que es mi mentor la verdad o sea para mí así Peter Drucker español mi mentor completo siempre una vez me dijo ¿no? cuando te despides a ti mismo varias veces es que tienes que crear tu empresa porque te vas a otra y te va a pasar lo mismo tienes que crear la tuya lo que toca decir es muy cierto yo en el 2010 renuncié a Nextel estaba como que con una súper chamba y renuncié para poner mi empresa de decoración porque yo no sabía que me gustaba a mí el arte entonces yo pintaba los muebles diseñaba los cojines me iba a buscar las telas pero al momento de coordinar con los proveedores moría porque en ese entonces no había Whatsapp no había BlackBerry Messenger no había nada entonces cuando yo quedaba con mi cliente que tenía que entregarle el mueble el proveedor me apaga el teléfono y yo me quedaba en la puerta diciéndole lo siento y ya no tengo nada que entregarte y odié el proceso pero puse una empresa de decoración puse una empresa de marcos de colores pero ¿sabes qué? es doloroso fracasar en un emprendimiento pero en un emprendimiento modo fracaso te ayuda a saber que sí y que no así es a mí me ayudaron a mí me han llamado para decir Pamela tienes que hacer esto tienes que hacer esto tienes que hacer esto y yo le he dicho nada de lo que sea a lo Warhol Andy Warhol totalmente automatizado y maquinista me voy a meter en este momento porque yo ahora lo que estoy disfrutando es hacer esto cada pieza la tengo que la tengo que pintar la tengo que intervenir la empiezo yo a hacer punto por punto y eso es lo que yo disfruto que un pedazo de mí se lleven y tú acabas de decir algo muy bacán el propósito de yo lancé un libro en el 2018 hice una venta creativa el día viernes y me ayudaron un montón de gente linda desde sus desde sus Instagram y juntamos un monto considerable y lo doné el 100% juguete pendiente y es un libro digital o sea que hablando así como empresario a mí no me cuesta nada mandar un libro digital por correo no me cuesta nada pero es un libro que yo lo vendo ok el costo es de 50 soles y yo dije que increíble como yo desde mi casa con una computadora mandando un libro digital que tiene demasiados ejercicios creativos ayuda a empresas a poder ayuda a esta ONG ¿no? y era como que menta deis tiene un propósito o sea y me siento bien por eso o sea no puedo ayudar a toda la gente que está con 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 muchas falencias ahora por el tema del coronavirus pero al menos lo poquito que estoy haciendo estoy dando mi granito de arena y creo que eso también te pasa a ti es muy cierto porque en el tiempo aprendes que para que para ganar tienes que dar o dar es ganar y no nos referimos a dinero exclusivamente para nada o sea obviamente es necesario ganar dinero por supuesto pero el trabajo y el ejercicio de hacer un libro como en tu caso que he visto hay algo muy simpático porque tu libro lo ve una persona un ejecutivo una persona mayor y le sirve y los niños olvídate ¿no? o sea yo cuando escribí mi libro de hecho descubrí porque no era consciente cuando tenía solamente las redes que mi libro era leído también por jóvenes por chicos de universidad y leído por CEOs que de hecho claro como algunos eran mis clientes les utilizaba el libro pero es que de verdad lo leían o sea lo leían y lo recomendaban y me copiaban y me parecía alucinante tener esos dos públicos tan diferentes pero tan importantes ¿por qué? porque por ejemplo yo siempre que escribo y lo hago con mi equipo y les recalco hay que escribir sencillo hay que escribir fácil que todos nos entiendan que el marketing que la reputación que las estrategias sean explicadas en una manera tan sencilla que acceda a todos ¿no? y además el centro de estrategia del café está en el libro o sea el centro de estrategia con el que trabajamos está ahí está ofrecida a la gente y yo creo que acaban de hacer otra pregunta súper válida ¿qué pasa si te lanzaste y no funcionó? ¿sabes qué? es increíble también comunicarlo o sea si tú comunicas oye me lancé en esto estuve seis meses y no funcionó o sea tengo el caso de un amigo que compró uno de estos camioncitos para ser un food tracker con mucha emoción y no funcionó no funcionó porque no había contemplado algo que para unos es muy sencillo pero para él no se lo imaginó que era el alquiler del estacionamiento o sea donde alquilas donde estaciones tu food tracker entonces porque era era bastante grande y entonces cuando contó todo el mundo lo apoyó y todo y cuando contó que no funcionó y que lo estaba vendiendo realmente a todos se nos hincó en el corazón claro porque fue como que fuck o sea no le fue bien ¿no? pero ¿sabes lo lindo? que cuando se reinventó y comunicó su nuevo emprendimiento fue como que oye ¿qué paja? no se detiene o sea sigue apostando y yo lo voy a seguir acompañando porque él tiene la valentía que muchos no tienen porque están como que sentados y no queriendo reconectarse con su niño interior ¿no? entonces es válido tener una marca personal o sea y si menta deis más adelante se vuelve solamente una escritora y ya no pinta lo comunicaré ¿no? pero a lo que voy es de que no nos preguntemos qué va a pasar por todos los fracasos porque todos los mayores los fracasos como dice mi gran amiga Viviana de Ferrari suceden aquí o sea o sea tú me dices hace tres años Pamela vas a ser una artista que vas a exponer a caca y yo me hubiera matado a la risa me hubiera rodado como la Virgen de Guadalupe y hubiera dicho tú estás loco pero tú te has fumado ¿qué cosa te has fumado? pero pero sucedió cuando no debes preguntarte ahora sobre lo que has comentado ¿no? no es qué pasa si fracaso la pregunta sería ¿cuál va a ser mi siguiente paso si fracaso? o sea porque el fracaso asociado a la marca personal y al emprendimiento es parte de o sea no es que lo vas a evitar o sea puede presentarse y ahí hay algo que tú has dicho ¿no? que inclusive puede que no hayas fracasado sencillamente tienes que perseverar y lograrlo pero también tener el indicador que ya tampoco ser necio o sea si este camino que yo pensé he intentado he intentado y no va evaluar bien si es que tienes que hacer un giro y lo haces y el fracaso te servirá para indicarte que ese no era el camino y que hay otro más y lo que no hay que perder y es lo que dijo Pame hace un momento porque es uno de los principales motores además del apoyo que puedas tener es la ilusión de creer y eso está conectado al niño interior porque tú puedes imaginarte un niño de 3, 4 años jugando que va a pensar en el fracaso incluso aunque le pongas retos ¿no? o sea por eso el juego de manera inteligente también te lleva justamente a poder enfrentar retos y aunque no lo logres asimilar y manejar el fracaso y poder volver a intentarlo ¿no? entonces yo creo que esa actitud es clave no para que no te equivoques sino para que evalúes el siguiente paso cuando te equivoques yo cierro con 3 frases lo que no se comunica no existe o sea no esperes que te compren si no lo has comunicado nunca es tarde para ser tu mejor versión nunca o sea yo hace 3 años era una ejecutiva de pieza cabeza me encantaba ser en ese momento pero hoy soy la artista que quise ser y tercero y creo que es lo más importante vivir una vida creativa más allá del miedo cuando tú vives a través de la creatividad respiras arte no como un artista Michelangelo donatello sino todo lo que tú quieres hacer lo transformas en arte tu espíritu mente al mi corazón van a estar conectados y cosas hermosas van a suceder uff puro arte buenísimo puro arte te doy ahí en la buque para que tú cierres el no bueno y primero solamente para remarcar temas que les puedan servir a nivel estratégico con el componente de PAME yo voy a hablarles ahorita rapidísimos de puntos estratégicos pero con el componente de PAME que tiene que ver con esta convicción con esta ilusión y creer en uno mismo y ilusionarse primero lo dije el tema de la cultura la historia que hemos tenido nos sirve mucho para encontrar tal vez el siguiente camino segundo importante si tengo ahora una reputación en un campo por mucho que cambie me reinvente esta reputación me puede servir pero soy consciente de que tengo que crear la nueva reputación del otro campo en el que estoy y para esto me va a ayudar mucho mi community power que es la gente que me sigue y me quiere es la primera que me va a apoyar o me va a poder corregir en algo que no haya ido bien y donde los mentores son súper importantes otro punto clave es el contexto es el más complejo y sabes que sé consciente que es complejo pero no esperes que cambie o sea no dependas de eso porque no porque va a faltar un tiempo para que cambie mejor que sientas que sobre ello vas a construir otro tema importantísimo es la colaboración la conexión y los contactos que para eso internet es súper importante pero también piensa en gente que ya conoces y que hace buen tiempo no te contactas con ellos no tengas ningún problema en llamarlos en saludarles y luego en comentarles qué oportunidad puede haber para los dos un tema para ir terminando también y creo que el de cierre es el siguiente estamos en momentos de acción inmediata de acción pronta de acción rápida usa estos títulos que hemos hablado con Pame para poder trabajarlos pero es preferible que actúes en un corto plazo con ensayo de error a que te quedes esperando el mejor momento no va a haber mejor momento lo puedes hacer tú en el tiempo pues Pame un gustazo siempre hemos hablado que no va a ser el último que nos dijo Paco Alcaide algo que sale muy bien es un fracaso porque te demoraste demasiado en hacerlo así que lancémonos y nada mil gracias un gustazo cuida enseguida gracias a todos